Mediodía, buen día Nación para la gente que empieza a acompañarnos hasta las 13 que llega María Laura Santillán. Nos vamos a ir a la redacción, esta es Julieta Nassau que nos ayuda con los temas internacionales. Buen día Nación, niña, ¿cómo estás? Hola Luis, buen día, ¿cómo va? Bien, empecemos a hablar por algo que es inédito. En Trump casi todo es inédito, pero hay un fallo que lo beneficia, ¿no? Así es, la verdad que viene recibiendo muchas buenas noticias y está esperando recibir más, no solo hoy por el super martes, sino también por otro proceso que hay en la Corte Suprema de Estados Unidos, pero puntualmente lo que pasó ayer es que la Corte Suprema revocó un fallo de la Corte Suprema de Colorado que lo que hacía era eliminarlo de la boleta de las primarias republicanas. ¿A qué alegaba, a qué apelaba la Corte Suprema de Colorado? Bueno, a la enmienda 14 de la Constitución que justamente dice que aquellos que participaron de una insurrección no pueden participar de una elección, digamos, para el Ejecutivo o para el Legislativo. Bueno, ¿qué dice la Corte Suprema Nacional de Estados Unidos? Que eso no le corresponde a los estados. No solo Colorado, sino había más de dos estados donde estaba justamente un fallo de la Corte Suprema estatal adverso a Trump y la Corte Suprema lo que dijo es que eso no le corresponde a ninguna Corte Suprema estatal, en todo caso le corresponde al Congreso, donde la verdad, Luis, no hay ningún proceso de este tipo en carpeta. Por lo cual es una muy buena noticia que Trump celebró, por supuesto, ayer mismo y que se da en este contexto en el que además la Corte Suprema, que recordemos, tiene una mayoría conservadora con incluso tres jueces que entraron en la era Trump. Ahora también están analizando si Trump tuvo inmunidad durante la presidencia y no se lo puede juzgar en alguna causa penal por todo lo que sucedió en esos cuatro años. Por lo cual mucha expectativa en cuanto a los fallos judiciales que en junio empieza la feria judicial, por lo cual en estos meses no solo hay que mirar en las primarias para ver todo lo que puede llegar a pasar en las elecciones de noviembre, sino también todas las decisiones judiciales de la Corte Suprema. Vayámonos a Medio Oriente. Hay varias cosas para decir entre Israel y Hamas. No avanzan los acuerdos de paz. Se confirmó desde Naciones Unidas que los terroristas violaban y torturaban sexualmente a las mujeres y la economía ha sido muy resentida para Israel, Julieta. Sí, Luis. Bueno, este es un dato que se conoció en las últimas horas. Una caída del casi el 20% en la economía en el último trimestre de 2023 y eso que hizo que la economía en total, en todo 2023, creciera un 2% en Israel mientras esperaba un crecimiento del 3,5%, obviamente eran proyecciones previas a la guerra. Esto a qué se debe puntualmente a una caída del consumo y de la inversión. Tenemos que tener en cuenta que en un contexto de guerra la gente apela más a los ahorros en lugar de a los gastos y también principalmente a la caída de la mano de obra y del consumo por dos factores principales que son los desplazamientos internos, la gente que se tuvo que ir de sus casas e indefectiblemente también tuvo que dejar sus trabajos por temor a ataques tanto en la frontera norte como en la frontera sur y también a todos los reservistas, 250.000 reservistas más o menos que están peleando en Gaza y que por supuesto también dejaron sus trabajos habituales. A eso se suma, en última instancia, también los palestinos que entraban como mano de obra que ahora se enfrentan a restricciones y bajó también esa participación dentro de la actividad laboral en Israel. La vieja Europa siempre da sorpresas, Julieta, porque cuando se creía que ya se había descubierto todo lo que fue el efecto de poblaciones arrasadas por un volcán, el Vesubio, siguen apareciendo novedades, ¿no? Sí, así es. En este caso es un fresco de más de 2.000 años de antigüedad que, como vos decís, Luis, parecía que había desaparecido con el volcán del Vesubio en el 79 después de Cristo y ahí lo vemos, hay algo que llamó puntualmente la atención que es observar, Luis, cómo es el estado de los colores. Muy bien. Totalmente es un fresco de más de 2.000 años de antigüedad que pasó por una erupción y se lo ve en un estado, la verdad, muy sorprendente. Los especialistas están sorprendidos por este fresco de los gemelos Friso y El que ahora lo van a restaurar con un valor, imagínate, incalculable. Total. Bueno, último tema que nos va a provocar una envidia fenomenal para los que nos gusta viajar en tren, la Argentina es compleja con el tren. ¿De qué se trata, Julieta? Se trata de un tren que puede llegar a alcanzar los 2.000 kilómetros por hora. Es más que la velocidad del sonido, es muchísimo más que un avión. Es un tren que se está desarrollando en China, por ahora está en una fase de prueba, pero se cree que en esta primera fase ya pueda llegar a alcanzar los 1.000 kilómetros por hora, que ya es más de lo que vuela un avión. Por lo cual, imagínate que ahora, en una fase de prueba, en menos de 1.000 kilómetros por hora, ya está llegando a una distancia en Shanghái de 30 kilómetros en 7 minutos. Esto se espera que se siga desarrollando hasta, como te decía, alcanzar los 2.000 kilómetros por hora y que no sirva solo para China, sino también que conecte distintos puntos de Asia. ¿Cuál es la clave? El sistema de magnetismo con el que va a funcionar. Es impactante. Quiero hacer la cuenta, pero voy derecho a bendita si la hago, porque no sé, si 2.000 por hora para recorrer 300, 400, ¿cuánto necesito? O sea, la quinta parte de eso, ¿estoy diciendo bien? No, no diste con la persona indicada. No, yo tampoco. No, digo, es que pienso en... Pero te voy a dar... No, necesito saber, si recorro 2.000 en una hora, 400 kilómetros, ¿cuánto es? ¿20 minutos, 15 minutos? ¿De qué estamos hablando? Ahora es 1.000... ¿12 minutos? No, yo estoy haciendo el cálculo para que mis chosnos, mis ultrañetos, vayan a Rosario en 15 minutos. Conocer las tierras. Bueno, imagínate que se hizo el cálculo y de Buenos Aires a Bariloche sería una hora. Así que imagínate para Rosario sería... Yo quería ir a Rosario, no Bariloche, Julieta. Subís y bajás. ¿Me entendés? Te confieso que con volver a la época en donde yo tenía 18 años y veníamos en 3 horas y media, estoy hecho, ¿no? Hoy tardás 6, 7 horas en el 3. Pero bueno, nada. Muy lindo este último... Debe ser una velocidad... No sé cómo se soporta físicamente 2.000 kilómetros por hora arriba de un coso como esto. Debe ser un shock físico, ¿no? Me gustaría probarlo, sí, porque debe ser una experiencia. Se la van, vamos. ¿Me acompañás, no? Sí, vamos. Totalmente. Bueno, me voy a Expo Agro, que está más todavía en el medio de Rosario.